...ponente, 85.000 personas para ver al equipo de Zanetti, quien como van a ver, protagonizó un escandalete con el entrenador inglés que dirige a Inter, Roy Hudson, quien hace rato sabe que no va a seguir en la próxima temporada. Gianluca Paliuca fue una de las figuras de Inter y del partido. La media vuelta de Marwil Motz, brillante intervención del ex Sampdoria. Ataca a Inter y casi gol en contra de Nemec. Un remate de Paul Ince. Gran pelotazo salvado por Paliuca. Había sido de Martin Max. Jorka F exige esa atajada de Jens Lehmann. Zamorano. No, Mauricio Gantz fue el dueño de ese golpe de cabeza. Una jugada de Javier Zanetti, uno de los mejores jocatori en campo de Inter. Un Inter que fue superado tácticamente por Schalke 04. Chequeen esto. La pelota se desvió en Salvatore Freyzi. Jorka F sopra la traversa sobre el travesaño. Este es Hobson, el ex seleccionador suizo durante el Mundial 94. Remate de Zanetti, desviado. Faltaban seis minutos para el final. ¿Qué querés que haga? Dice Zanetti. Y llega esta acción. Golazo de Zamorano. Orgasmo para el narrador italiano Bruno Pizzul. La acción arrancó un saque de costado. Pero lo que hay que aplaudir es el recurso técnico, el gesto técnico de Zamorano. Un contraanticipo fantástico del delantero chileno. Que comenzó su carrera en Cobreloa. Luego pasó por el Zangar en Suizo, Sevilla, Real Madrid. Y desde hace un par de años juega en Inter. Zanetti. Otro slalom clásico del ex Banfield. Que va a volver a la selección argentina, según me han contado. Y después llegarían los penaltis. Anderbrugge marca para Schalke. Ataja a Lehmann en el remate de Zamorano. Schalke consigue la primera ventaja. Olaf Thorn. Georg Kaeff, el único de Inter que cambia penal por gol. Martin Max, 3 a 1. Inter tiene esta. De Inter, perdón. El partido 3 a 1. Cuarto penal para Schalke. Mark Wilmot. Le da rienda suelta al festejo alemán. Un equipo de 93 años de vida. Que consigue el título más importante de su historia. La Copa de la UEFA, temporada 96-97. Pues justamente Belga Wilmot. El ex hombre del estar de la Belieja. Autor de los goles importantes en esta Copa de la UEFA. Ante Valencia, ante Tenerife. Ante Inter en la primera final de la competición. Schalke, 0-4. Fundado en 1904. Por un grupo de obreros alemanes. El equipo carbonero Engelser-Kirchen es el campeón de la Copa de la UEFA. Me encantaría invitarte a salir para que Tupena no sea tan profunda. ¡Ah! No. 0-4. Anda, Ante, Seno. Maricela. Torreitoains. Ya no. No.